La inquietud comienza por mi cercanía a la poesía y arranco cantando en una gira de teatro. A mí me interesó el escenario así como que me la podía, pensé. Bueno, por la historia política de mi familia me metí en la onda de siempre estar en los actos y ver, conocer Violeta Parra, conocer Victor Jara, conocer la historia del canto nuevo de mi país y mezclarlo con toda la historia del rock y hipismo que me heredan mis padres. Entonces ahí hay una mezcla que es como la esencia de lo que soy ahora. Y después de haber estado 10 años con bandas de rock, los hermanos Casablanca, Gatti Chávez y me quedé sola sin banda, comencé a componer sola. Mi madre era dirigente juvenil por el tiempo del golpe, por lo tanto no quiso escapar al exilio, quedó como siempre perseguida y haciendo cultura desde la trinchera, de lo que aprendió de mis abuelos también, que también venían de la misma onda, se perseguían también en los años 40 cuando hubo una ley maldita contra los comunistas. Una marcada historia de persecución y por cosas tan hermosas como enseñar arte. Así que desde ahí como que parte mi discurso musical, político, que siempre va de la mano. Todo lo que hago tiene que ver con militancia y no en un partido, sino en una forma de vida diferente. Sí, lo de los murales lo hicimos con mi mamá también en los años, a principios del año 2000, cuando entré a la Universidad de Estudiar Arte, empezamos a hacer grafitis y actividades con niños en riesgo social. Niños, jóvenes, adultos, que llegaran al taller y pintar jornadas de pintura con hip hop música. Y lo de la SECHE es, nos tomábamos la Sociedad de Escritores de Chile con músicos y poetas y hacíamos una mezcla de poesía con música para integrar la poesía como de los escenarios más populares. Porque la poesía es muy importante en Chile y creo que la poesía de Chile es muy importante en Latinoamérica. Así que ahí también hay otra línea que estoy explotando ahora, que es la poesía, que hay que hacerla conocida. Esto se llama Polvo, dedicado a todas las ciudades. Que tanto polvo nos ofrece. En un lugar donde quiero estar La gente vive sin respirar Una vez más Estás fuerte atrás Y los muertos que dejaste Vuelven a mirarme Y en el aire se respira Un silencio mortal Quien gobierna este silencio Duerme en paz Y olvidó Porque es mejor olvidar Y olvidó Porque es mejor olvidar En un lugar donde quiero estar En un lugar donde quiero estar Sin respirar Sin respirar Sin respirar Una vez más Sin respirar Sin respirar Sin respirar Sin respirar Sin respirar Un silencio mortal Sin respirar Sin respirar Sin respirar Una de ellas será para mí, flotar y flotar, flotar sobre mí. Una de ellas será para mí, flotar y flotar, flotar y flotar, flotar y flotar, flotar y flotar. Sin mí, inhalo en los sueños de nariz, alguna vez tocará morir, y sin el miedo de tu cuerpo podré seguir. ¿Qué es la radio de Valparaíso? Funciona lo de comunitario, la radio se escucha, es como histórico, lo que rodea Radio Placeres, que fue formada por los exiliados de Suecia, que enviaron plata para comprar los transmisores y partir haciendo la contracultura y enseñándole a la gente como otro tipo de comunicación alternativa. El artista del pueblo es apoyado por un medio en el que no sale, no se escucha lo que se escucha en los otros radios. Viví en Santiago y, claro, está lo complejo de los egos, de las bandas. Me cuesta mucho como mujer, costaba mucho antes a mí, porque estaba pensando que te dejen componer, tranquila, qué sé yo. Igual con los chicos que yo trabajé, tenía mucha onda en la composición, mucha onda en todo, pero no había una rigurosidad en cuanto al desempeño. O sea, siempre había otro trabajo más importante, siempre había algo más que hacer, entonces no había una disciplina que se siguiera, era demasiado muy de garage y no de comprometerse con lo que estábamos haciendo. Y ahí es cuando parto de Valparaíso con la Radio Placeres y me doy cuenta de que sola con la guitarra también podía cantar las canciones y que era mucho más independiente, no necesitaba andar trayendo tantas cosas y pidiéndole permiso a tantas novias. Me encantaría, cada vez que toco con otro músico, hacemos alguna intervención, suena, no se siente más apoyado, tienes más libertad vocal, qué sé yo, pero ya estoy en esta trinchera y que venga lo que venga, siempre voy a seguir sacando mis discos y mi creación personal. Sí, después de cinco años de estar en Valparaíso, llegamos, yo vine en mayo primero, a una FLEO, y a una serie de fechas que tenía y después me vine, ya con mi hija y con todo, a probar suerte, a ver qué onda, yo soy educadora, quería hacer trabajo social también acá, lo hice. Ahora me devuelvo con mucha tristeza de no poder quedarme, pero alegre de que tengo una oportunidad, no es en mi país, seguir con la educación revolucionaria y así. Bien interesante porque la revista lleva cinco años en Valparaíso y arranca acá con el apoyo de Simón de la Libre, por ejemplo, Valeria Sin y los amigos que me logré hacer, nos empezaron a dar contactos y hubo auspicio para poder sacar la revista acá en un formato desplegable, que la idea de nosotros es hacer una revista objeto que tenga un formato artístico, objetual. El desplegable salió muy lindo, es muy bueno, el número era sobre el sabor, no pueden encontrar el la FIA. Bueno, estamos ahí con la revista Cávila y con otros libros que sacamos ahora, porque acá la actividad literaria es bastante rica en ese sentido, la autogestión es como muy estimulante. Ese fue el resultado de la revista Cávila, es como seguir más allá con esto, porque hay un poco más de libertad y el copyleft es un poco más valorado por la gente. La última fue este viernes, una despedida muy bonita con Nora Lorenzo, ahí del oeste, Julio Romano, un chico cantautor también, y Marinero Miel, mi compañero actor, amigo, dramaturgo chileno, que lleva cinco años viviendo acá, y que hizo, en esta oportunidad en el cine, hizo una especie de anti-homenaje a la muerte de Pinochet. Esta es una canción que le dedico a las mujeres que se defienden contra la violencia de género. Y se trata de una mujer que despierta después de muerta y ya asesinada, y se da cuenta de cuánto podría haber hecho si se subiera la de acá a Valdés. Y se trata de una mujer que despierta después de muerta y sabía que no te iba a ver más. Pero perdí la cordillera y seguí la costanera, buscó al mar, con un pilla que me abraza, y sé como si lo escuchara, y seguí caminando deprisa, sepando de ti. Todos me dicen que no crea en nada de lo que vas a decir. Pasaste bajo la escalera y la mala suerte me tocó a mí. Ahora no, 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 no quiero parar, ahora no, 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 no volví a parar, voy a seguir total en el lugar que te lleves a caer. Bailaré toda la noche, es imposible dejar todo de lado para verte feliz. No ves, no soy tan joven, no tengo tiempo para seguir gastando mi dinero en ti. Pero perdí la cordillera y seguí la costanera, buscó al mar, pero entendí que alguien me abraza, y sé como si lo escuchara, y seguí caminando deprisa, escapando de ti. Bailaré toda la noche, es imposible dejar todo de lado para verte feliz No, no ves, no soy tan joven, no tengo tiempo para seguir gastando mi dinero en ti No tengo tiempo para seguir gastando mi dinero en ti No tengo tiempo para seguir gastando mi dinero No tengo tiempo para seguir gastando mi dinero en ti He grabado un montón de discos, pero así donde yo compongo, con los hermanos Casablanca primero Y sacamos uno homónimo, en la fichada es también homónimo, sacamos otro disco En vivo, y hay otro que está escondido por ahí, lo voy a tener que ir subiendo de a poco para que el material esté en alta calidad Aparte que encuentro que en vivo, que está grabado en Tour Marginal, así con todas las pistas corriendo muy bueno Encuentro que está mucho mejor que lo grabado en estudio Y los otros que he grabado, lo he grabado con Los Luceros Muertos Que me invitaron a hacer Salmos de los Ríos, una intervención tipo performática Trabajaba la temática de la violencia contra la mujer Entonces me invitaron a intervenir haciendo cosas con la poesía de Nietzsche y de Baudelaire Fue hermoso ese video, lo voy a subir luego, de todas las presentaciones Te imagino ser tan inmensa, te imagino la humedad Te imagino que tu carne tiene el sabor de un carnaval Te imagino, te imagino, te imagino, enamorada Si me han invitado ahorita discos a participar como cantante Tengo otro de boleros, son boleros de Parjila Yarno, un compositor chileno De la banda Los Hignopompicos, que también la recomiendo Hignopompicos Que tienen una canción, por ejemplo, que se llama En el fondo somos todos fascistas Él tiene una forma muy hermosa de componer y muy... Trabaja la comedia con el drama, muy en conjunto Un bolero que se llama Dios no nos va a escuchar La cosa tragicómica ya había Sí, tragicómica Está bueno escucharlo Porque el bolero es así, como bien triste Y te lleva como a un dolor demasiado autoflagelante Hay que reírse un poco Una escritora contemporánea, casi contemporánea Neruda Muy reconocida por Neruda Su historia como que se enmarca dentro de sus relaciones amorosas Como con Nicarnal Parra o Jodorowsky Pero... Ella es por sí sola, su poesía Como siempre quieren hacer que las mujeres Como en vez de recalcar su poesía Recalcan el levianismo de Gabriela Mistral O los poemas infantiles, las cocinas Ah sí, restando la importancia al valor que... Claro, restando la importancia al erotismo A la verdadera rebelión Y el erotismo de Estela en sus canciones es muy, muy poético Es muy... hay que como investigarlo cuando... No es una palabra así cruda Dije ya que mi primer disco solista tenga algo... Que tenga que ver con mi historia y la historia de la cohesión Y demás me demarca Dairapizarro.blogsport.com Hay dos maneras Una de escucharlo directo del SoundCloud O de bajarlo por archivos de alta calidad Y que viene para sonar como más en radio y todo eso Y bueno, con este amigo Marinero Miel Conocí a su pareja, Diego Neón Que ahora acaba de ganar con un video en la Rolling Stones Sobre el cumpleaños de Seed Stardust Es un video de David Bowie Y ganó Es un gran editor Me encanta porque tiene un... Una sensibilidad muy grande Y logró que yo sacara lo que quería Que era transformarme en la poeta Dentro del tema Y desinhibir completamente cualquier pose Que tuviera como frente a la cámara Así de poner caras como de bonita O de cualquier huevada Sino que ser mujer al máximo Y logró así... Yo estoy muy agradecida Creo que el video ya quedó muy lindo Quiero verlo ahí en el blog también Lola Litz Durán, una camarógrafa Una artista chilena que conoce acá Amiga también nos hicimos Y que también se sensibilizó mucho con lo que yo hago Y me ofreció Todo gratis, autogestionado Muy, 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 muy comprometido con lo que hicimos Estuvieron en cámara, dirigiendo Poniendo como la onda de a qué hora tenemos que hacerlo Con qué luz, con qué cara, qué perfil Todo... Muy, muy, muy... Trabajo lleno de amor Ya, esta es trasluz Fuecos y distancias Seca pupila donde no resplandece Ni en las teletrinas Que se me permita mirar Por la ventana Sobre el espinazo de la muerte Sobre el espinazo de la muerte Atranco largo Y me dejo Mirando Fijamente A mis ojos desglosidos A mis ojos desglosidos Veo la ausencia Tafuero 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 En la fila Tafuero 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 Más De la luz Tafuero Que se me permita Tafuero Que se me permita Este hombre, vestido de domingo, en estas agonías negrinosas Estoy mirando desde una ventana ajena, tras la luz es tiempo desconocido Desde esta ventana, hacia ningún paisaje Desde esta ventana, hacia ningún paisaje Desde esta ventana, hacia ningún paisaje Que se me permita mirar, por la ventana Sobre el espinazo de la muerte Atranco largo, mirando fijamente A mis ojos deslucidos En estas agonías negrinosas Estoy mirando desde una ventana ajena, tras la luz es tiempo desconocido Desde esta ventana, hacia ningún paisaje Hacia ningún paisaje Hacia ningún paisaje Y se me permita mirar, por la ventana, hacia ningún paisaje Y se me permita mirar, por la ventana, hacia ningún paisaje Solo el espinazo de... 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 Voy a vivir al campo, a un lugar a hacer una escuela de arte. Pero eso me va a dar una libertad de movimiento, para poder viajar y hacer giras como más... compenetrada con lo que tengo que hacer, y me emociona la música y también el otro. Lo que se viene a grabar es el disco Carreteras Perdidas, en crudo. Quiero grabarlo en crudo con voz gol, con guitarra, voces, y... Nada más, ojalá que se escuche tal cual lo canto en vivo. Que... He recibido ciertos comentarios de muchas... Más que nada minas y que les gusta mi música. Que... Es... Mucho... La energía que se entrega en escenario, sola con guitarra, es una de las diferencias de... De las bandas. Eh... Sin todas canciones mías, menos... Un cover que voy a hacer de... Nigro Farías. El creador de la joya del pacífico. Que... A leer al paraíso. Y... Quiero hacerlo así en rock a beat. También viene el disco... En el disco que voy a grabar ahora. ¿Qué va? Que quiero que se llame Carreteras Perdidas. Y... También habla sobre un escape. Ya me voy de Santiago. Dejo atrás todo gastado. Y... Ya pagué... Todas mis deudas. Pero aún... Persiguiendo las cuentas. Ya me voy. Ya me voy. Cuando quieras detenerme. Ya no estoy. Y aunque grites ya. No hay vuelta atrás. Las cosas que me llevo no te van a contarte. Cuidado. Desde lejos. Me vas a recordar. 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 A recordar. A recordar. De mi no te vas a poder olvidar. A recordar. A recordar. A recordar. Ya pagué. Todas tus calles. Estuviendo al almuerzo. Corrumpí a tus hijos. Si no me cruzaré. Ya pagué. Todas tus calles. Escogiendo al almuerzo. Corrumpí a tus hijos. Si no me cruzaré. Por eso ya me voy. Ya me voy. Cuando quieras detenerme. Ya no estoy. Cuando grites ya. Ya no vuelvo atrás. Las cosas que me llevo no te van a faltar. Ten cuidado que no estemos. Me vas a recordar. 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 A recordar. De mi no te vas a poder olvidar. A recordar. A recordar. Ya me voy. 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 Cuando grites ya. Que vuelve atrás. Las cosas que me llevo no te van a faltar. Cuidado que desde lejos me vas a recortar Por eso ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me voy, ya me fui Que uno mismo tiene que darle bola al arte Y darle tantas bolas que ya salga para afuera como chorreando sangre Que sea bajuña a las piedras, así hasta que no se pueda más Porque es la única manera, lo otro es venderse el sistema Y creo que es bastante indigno Sobre todo para la gente que lee o que es culta Me parece que la gente que se cree culta Debería dedicarse realmente a la cultura Y no a estar en el mall o vertele cosas tan horribles Esto es Al Paraíso, Biggames La romería de los cuerpos secuestrados La podrida de la bodega de los barcos de la sudamericana La sudamericana Así la bota subiendo por la costilla La culata mercurio rompiendo jetas Rompiendo jetas Cada movimiento, cada respiro de la tortura Cada movimiento en falso Tortura Cada botella de vino Tortura Cada mañana En realidad Tortura La fábrica en llamas Los barcos sobre el mar El allanamiento del vientre Tortura y muerte La fábrica en llamas Los barcos sobre el mar El allanamiento del vientre Tortura y muerte Tortura y muerte La romería de los cuerpos secuestrados La podrida La bodega de los barcos de la sudamericana La sudamericana La hacía bota subiendo por la costilla La culata mercurio rompiendo jetas Rompiendo jetas Cada movimiento, cada respiro de la tortura Cada movimiento en falso Tortura La botella de vino Tortura Cada mañana En realidad Tortura La fábrica en llamas Los barcos sobre el mar El allanamiento del vientre Tortura y muerte La fábrica en llamas Los barcos sobre el mar El allanamiento del vientre Tortura y muerte Tortura y muerte Un saludo gigante para una flor en la basura Y espero que seamos muchas flores en la basura Y cada día más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!